Fue suspendido el capitán que golpeó desnudo a un oso oficial en la vía pública. La Policía Nacional informó que el oficial cometió una falta muy grave. Así, de forma cobarde y sin razón alguna, un oficial de la Policía Nacional agrede a su colega que sólo cumplía con atender una incidencia de tránsito. Quien aparece desnudo y claramente descontrolado en plena vía pública es el capitán Carlos Filiberto Zutabela. Estas imágenes fueron grabadas minutos después de que impactara su auto con otro vehículo en la intersección de las avenidas Los Frutales y Javier Prado en La Molina. El tipo se ha acostado, no salía primero, luego se ha acostado.